Bueno, yo soy Mono, soy Quique, somos Monkey Business, nos encontramos aquí de paso en Barranquilla, estamos directo desde Afro Music Studios, a punto de grabar un live session, nuestro Afro live session, estamos acá en Barranquilla, estamos de gira, y bueno vamos a grabar Set You Free, que es una de las primeras canciones de nuestro primer EP de Normal Operations. Esperemos que les guste. Vemos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!